Salieron portando carteles y realizando arengas en rechazo del gobierno central y regional. Personal de salud del distrito de Guarmaca se movilizó por las principales calles de la ciudad, exigiendo a las autoridades atiendan los problemas que aquejan al sector. Los manifestantes también están solicitando se dé cumplimiento a los procesos de nombramiento, además de mejores condiciones laborales y sus beneficios salariales. El personal de salud indicó que esta manifestación es apenas el inicio de una lucha inquebrantable, por lo que esperan la pronta respuesta del gobierno. Caso contrario, asumirán una huelga indefinida.